¿A propósito del frío? Sí, adivinaron. ¿Qué pasa con la garrafa? A ver, ¿me lo dicen? Sí, aumenta la garrafa, justamente, a ver. Aumenta la garrafa, salió en el boletín oficial del día de hoy, a partir del viernes, el aumento promedio de la garrafa, digamos, del precio oficial, el precio regulado, que es difícil de conseguir, sube 4%. Este 4% que rige a partir del viernes, se suma al 37% de aumento que rige desde comienzos de año, desde enero. Si vos haces la cuenta, la garrafa de un invierno al otro va a aumentar más del 44%. Ahora bien, hay en la Argentina unos 3.500.000 hogares que usan garrafa, según datos oficiales. Mirá vos, el número es muy elevado. Es muy elevado, se calcula que el 70% de la gente tiene red de gas y la gran mayoría del resto calefacciona con garrafa o cocina con garrafa. Sí, sí, claro. Ahora bien, más del 65% de estos hogares son hogares de bajos recursos que reciben un subsidio oficial. Es el famoso programa Hogar que reemplazó a la garrafa social. Ajá. El programa Hogar consiste en que el Estado todos los meses te deposita un dinero para que vos compres garrafas. Este dinero varía la cantidad de... El dinero es fijo, pero calcula cuántas garrafas necesitas. Si es verano, si es invierno, en qué parte del país vivís, cuántos integrantes hay en el grupo familiar. Bueno, haz una cuenta y te deposita 164 pesos por garrafa. Esto aumentó hoy. Era de 152 pesos y aumentó a 164 pesos. Es un aumento del 8% anual. Sí. Yo te decía que la garrafa aumentó 44% anual. Claro. O sea, cada familia de estas que integran el programa Hogar va a tener que cubrir una porción mayor del precio de la garrafa. Y si vos haces la cuenta, para estas 2.300.000 familias, la garrafa va a aumentar 124% anual. Mirá, acá lo tenemos. El subsidio por garrafa del programa Hogar sube un 8%, 7,9%, pero como la garrafa aumenta más del 40% a calificacionar, será un 124,4% más caro. Es así. Sí. Acá lo que hay es, por un lado, la necesidad de ir recortando subsidios, así como ocurre también en los usuarios de red de gas, del gas residencial. Pero, por otro lado, hay como una inconsistencia en este sentido. Generalmente se dice que los subsidios vos tenés que hacer que vayan efectivamente la gente que más los necesita. Y el programa de garrafa de gas es algo donde estaba bien direccionado. O sea, ahí vas a familias de pocos recursos, hay un límite de ingreso familiar que vos tenés que cubrir para poder acceder. El gas envasado es mucho más caro que el gas que te llega en gas de red. Bueno, hay como distintas cuestiones que hacen que este sea un subsidio bien focalizado y que paulatinamente se va recortando. Por lo tanto, las familias tienen que sacar más plata de su bolsillo para pagar, en este caso, el gas para calefaccionar en el invierno. Estos son los precios oficiales que rigen a partir del viernes en los distintos envases de gas. La de 10 kilos se va a casi 308 pesos. ¿Cuánto para una familia tipo? El envase de 10 kilos. Papá, mamá, dos hijos. ¿Cuánto dura? Mirá, lo que pasa es que depende de la época del año y del frío que hagan los bis. Es como muy variable la cosa. Pero la garrafa es mucho menos eficiente que el gas de red. Dura menos. Claro, claro. Y vale más. O sea, el gas envasado es más caro que el que te llega por cañería y dura menos. Es menos eficiente. 308 pesos, te decía, cuesta la garrafa de 10 kilos. Este es precio oficial, no necesariamente el que vos consigas en el comercio. Las distribuidoras de garrafas son las que tienen que vender a este precio. ¿Qué ocurre acá? Bueno, la garrafa social era bastante claro, que había un precio y que se tenía que vender ese precio. ¿Ahora esto no está ocurriendo con el reemplazo del plan hogar? Hay un precio y se vende a este precio, pero solo en las distribuidoras y en algunas estaciones de servicio de las redes de las distribuidoras. Claro. Hay como distintas facetas del comercio de garrafas. Por ejemplo, hay unos camioncitos que te las llevan a tu casa que no están del todo regulados. Entonces ellos te pueden vender la garrafa más cara al precio que quieran. Claro. De hecho, ahí había pendiente una regulación también por cuestiones de seguridad. Claro. Porque transportan... Es como un delivery de gas. Exacto. Es peligroso. Sí, digamos, hay una tenue regulación, pero bueno, no fijan bien las condiciones de seguridad y de precios. Y lo que hay, lo que ocurre sobre todo en esta época del año, es que hay operativos de las provincias y de los municipios para que estas garrafas a precios oficiales lleguen efectivamente a los barrios donde se consumen. Claro. Tenga acceso, porque si no puede haber un plan muy lindo, todo bárbaro, pero si pasa como con la carne, que no tienes acceso a los precios esenciales, no tenés el beneficio. Y vos pensá que si tenés que ir a la distribuidora de gas a conseguir la garrafa de precio oficial, después la tenés que llevar a tu casa. No, entonces con eso te pagás la conexión de gas. Con lo cual tenés que tener un medio de transporte, no hay mucha vuelta en este sentido. Es un problemón. Bueno, ¿cuántas familias o cuántas personas afectadas con esto? Estamos hablando de 3.500.000 familias que son usuarias de la garrafa del gas envasado, de las cuales 2.300.000, según los datos oficiales, tienen este subsidio del programa Hogar, o sea, son familias de recursos bajos que calefaccionan con garrafa y que, bueno, van a pagar 124% más caro el gas a partir de pasado mañana. Gracias.